¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BobbiTV. Mis amores, no cabe duda de que Camilo y Evaluna Montanegar siguen demostrándolo muy enamorados que están a pesar del tiempo. Y es que les cuento, hasta hace poco EO estuvo sorprendiendo a su esposo Camilo a la hora de realizarle una videollamada. Para así decirle que la misma se hizo un tatuaje en su honor. Evaluna se tatuó el nombre de su esposo en sus pechos. Vamos a ver. ¡Hola, mi amor! ¡Sorpresa! ¡Ay, no! ¡Por qué! ¡Te amo, baby! Yo iba a esperar a que llegara a la casa, pero no pude. ¡A ver, mamá! ¡Es mi letra también! ¡Sí! Ahí estuvo chicos, qué ternura. Dejenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. La verdad es que fue un gesto súper lindo de Evaluna a la hora de tatuarse el nombre de su esposo. Y es que sabemos que ya Camilo había hecho este gesto hace tiempo, ya que decidió tatuarse el nombre de su esposa hace unos años en su costilla. Así que podemos ver que esta es una forma de los chicos de mostrárselo mucho que se quieren. Y ahora le llegó el turno a Evaluna. Déjenme sus comentarios. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!